¡Abajos, locuros, de las prisiones! ¡La policía, locura y asesina! ¡Libertad, libertad, detenidas por luchar! ¡Libertad, libertad, detenidas por luchar! ¡Libertad, libertad, detenidas por luchar! ¡La policía, locura y asesina! ¡La policía, locura y asesina! ¡Libertad, libertad, detenidas por luchar! ¡Libertad, libertad, detenidas por luchar! Hoy, 5 de abril, tanto la Confederación Nacional del Trabajo como las Juventudes Libertarias de Madrid hemos convocado una manifestación contra la represión, contra la escalada represiva que venimos sufriendo en los últimos años, sobre todo fruto también de una respuesta por parte del Estado que está llevando al auge a la respuesta social que se está dando desde diversos movimientos sociales, sindicales, políticos, etc. En concreto, esta manifestación y, bueno, en general toda la campaña que venimos desarrollando a lo largo del último mes, en las jornadas antirrepresivas que hemos convocado conjuntamente a ambas organizaciones se debe fundamentalmente al golpe represivo del 28 de noviembre, la primera fase de la llamada caza de brujas que ha continuado ayer con las detenciones de 11 activistas más y, bueno, queríamos visibilizar de alguna forma esa respuesta por parte del anarquismo organizado aquí en Madrid En el futuro sí que pretendemos continuar con una marcha a la cárcel de Navalcarnero pues un poco también para visibilizar a los presos que son fruto inevitable de la propia situación de miseria que genera el sistema y contra el cual nos rebelamos en todas sus formas Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!